Este centro de salud atenderá un aproximado de 100 pacientes diarios, lo que representan más de 20.000 anualmente. Una cifra bien alta, una cifra satisfactoria para nosotros como este centro, podamos ver pacientes, no nada más del estado Aragua, que nos convirtemos en referencia, podemos ver el estado Huarico, Yaracú, Trujillo, Cogedes y hasta del estado Apure, hemos encontrado pacientes aquí en nuestros consultorios, en nuestras habitaciones. Entre los trabajos de rehabilitación destacan la activación de dos consultorios de cardiología infantil. Es un rescate que ameritaba desde hace muchos años de la área de emergencia, los consultorios, la creación y puesta en marcha de la unidad de reanimación cardiopulmonar, igualmente la reactivación de lo que son los consultorios, los espacios para la cardiología infantil. En la sala de emergencia pasamos de cuatro tomas de oxígeno a nueve tomas de oxígeno y reactivamos igualmente la sala de un dolor torácico. De verdad nos sentimos contentos, agradecidos y no solo hablo por mí, hablo por todo el cuerpo de residentes y todo el personal que hace vida en nuestro centro, por supuesto agradecidos, felices, contentos. No tenemos palabras para expresar lo que esto significa para nosotros. Finalmente la gobernadora del Estado de Aragua, Karina Carpio, informó que avancen en un proyecto para la creación de una unidad cardiológica infantil en la región. Desde el Estado de Aragua, Guillermo Villegas, Noticia.